El fin de semana se realizó una jornada de limpieza en la orilla de la quebrada Oashiacu. En la actividad participó personal de la Municipalidad del Centro Poblado Las Palmas Banda de Xilcayo, Autoridad Local del Agua, Sector Salud, La Faena Comunal. Fue convocada por la alcaldesa de Las Palmas, Liz Lebu Guerra, quien resaltó la participación de todas las entidades que fueron invitadas para este trabajo de limpieza. Sí, la verdad, tuvimos buena acogida, el apoyo también de la distrital, provincial y el organismo de la ANA. Lo que estamos haciendo es la limpieza de nuestra quebrada Oashiacu. Creo que nosotros tenemos quebradas y ríos en la cual nosotros debemos hacer un mantenimiento, siempre porque gracias a ello hoy en día nos estamos quedando sin agua y hay que preservar, hay que conservar esta naturaleza que nos da Dios. Se está limpiando desde el puente Oashiacu hasta el perímetro del Girón-Tarapoto, que abarca como 10 cuadras, el perímetro que continúa el río Oashiacu. La autoridad destacó la integración de las instituciones y expresó que su municipio se integrará a faenas de trabajos similares que promuevan otras entidades. Sí, la verdad, no pensé que iban a llegar tantas personas, se planeó terminar en tres horas, pero estamos viendo que vamos a terminar mucho más antes, y eso es satisfactorio para cualquier gestionador que siente el apoyo. Nosotros así como la distrital, provincial, grupo humano que viene desde afuera, valoramos bastante, eso es trabajar en equipo, cualquier cosa también que ellos necesitan, el apoyo del Centro Poblado de Las Palmas, también vamos a respaldar con el apoyo que ellos necesitan para cualquier tipo de actividad. Sí, se ha sacado parte de la maleza, el día de ayer llovió muy fuerte, y hay sectores que no podemos cortar por riesgo que corren en resbalarse, en caer, porque la tierra está muy higredosa, muy resbalosa. Finalmente señaló que esta jornada de limpieza busca sensibilizar a la población que entienda que el cuidado del medio ambiente en estos momentos es primordial para la vida. Vamos a continuar en otra faena, vamos a hacer lo que está al frente del río, porque es una zona muy resbalosa, no hemos entrado, realmente lo que queremos acá es un bulevar con vista al frente y acá a nuestro alrededor. Nosotros en esta faja marginal de la quebrada huaxiaco, tenemos aves como tucanes, loros, también tenemos animales como el mono, y nosotros queremos preservar cosas que el turista o el mismo poblador venga y disfrute de la naturaleza que nos puede dar tanto producto. Sí, ya estamos mandando a hacer avisos subliminales, porque realmente necesitamos todos educarnos y no estar malogrando, contaminando lo que la naturaleza nos da, que al final es un bien para nosotros. ¿Qué decirle a la población? Sí, pedirle a la población que se sume que no esté buscando cinco patas al gato, o sea, este tipo de actividades, este tipo de actividades son para el bien de nosotros mismos y de nuestros hijos, ¿no? Debemos de cuidar el medio ambiente. Hoy día hicimos una limpieza rápida porque tuvimos el apoyo, más de las personas creo que fueron, se sumaron, pensamos que íbamos a ser 50, pero fueron 100, y eso la verdad es gratificante para cualquier autoridad. Gracias. 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 Gracias.